Cerca de la medianoche del día de hoy, 3 de mayo, se han difundido alrededor de 5 o 7 videos que registran con todo dramatismo el colapso en el puente de la línea 12 del metro inaugurado por Marcelo Ebrard, en donde al menos hay 50 heridos y ya se habla en estos momentos de 13 personas muertas. Una tragedia que Claudia Sheinbaum consideró en Twitter como un incidente así nomás, sin ninguna empatía con el dolor humano. Esta tragedia pudo haberse evitado, sin duda. Incluso desde 2017 los vecinos del lugar advertían que ahí estaban asomándose grietas y se estaba gestando la posibilidad de una tragedia que hoy todos estamos viendo. Se desmorona así toda esa parte que dramáticamente muestra o funciona también como una metáfora de este gobierno que es un gobierno criminal. Tenemos que rechazarlo, tenemos que acabar con esa circunstancia y Marcelo Ebrard y Mario Delgado deben responder ante la ley. Gracias por ver el video.